La playa de las canteras, una de las mejores playas urbanas del mundo, acogió un año más la que fue la undécima edición del ITF Beach Tennis Gran Canaria, convirtiendo a las palmas de Gran Canaria, del 7 al 12 de mayo, en la capital del tenis playa mundial. Un evento que vio tras seis días de competición cómo se coronaban como campeonas las italianas Flaminia Daina y Nicole Nobile, al imponerse a la brasileña Rafaela Miller y la alemana Maraik Wittmeier, en la que a la postre fue la única final de la competición puntuable para el ITF Beach Tennis Tour. Jugadores de más de 20 nacionalidades se dieron cita en la isla de Gran Canaria para disputar una de las pruebas más importantes en el calendario internacional y jugarse los puntos y los premios en metálico de un evento de categoría 15.000 dólares, más hospitality, más officiating, más TV streaming, organizado por el club a prueba Tennis Playa. Un club que en su afán de convertir Gran Canaria en un referente del tenis mundial, contó con el apoyo del Cabildo de Gran Canaria, con la marca Isla Europea del Deporte y el Patronato de Turismo, así como del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y de la Real Federación Española de Tenis. La categoría, la excelente organización y el espectacular marco de la playa de las canteras fueron alicientes suficientes para congregar en el ITF Beach Tennis Gran Canaria a los mejores jugadores del mundo, tanto en categoría masculina como femenina, brindando un espectáculo pocas veces visto en el mundo del deporte en Canarias. El martes 7 de mayo daba comienzo la acción en las canteras, jornada que sirvió para ver los primeros enfrentamientos de la competición individual y para que los jugadores tuvieran la primera toma de contacto con la arena de la playa capitalina. En este primer día de competición se pudo ver en acción al Gran Canario y número uno del mundo, Antomi Ramos, además de otros ya conocidos del torneo Gran Canario como las locales Grimanesa Santana y Omaira Farías o el sanmariense Albice Galli. Pues sí, número uno aquí en casa es un placer llegar como número uno del deporte. El principio de año fue bastante bueno, ganando fueron unos cuatro torneos con distintos compañeros y gracias a ello conseguí el número uno. Mantenerse en el número uno será complicado, pero intentaremos hacer lo posible. La segunda jornada de enfrentamientos individuales, los del miércoles 8 de mayo, servirían para dilucidar los finalistas de los cuadros de singles, clasificándose para las finales del viernes 10 de mayo. El canario Antomi Ramos y el italiano Eria Pierre Mattei en categoría masculina. Y la también tenista local Omaira Farías y la francesa Magali Garnier en el cuadro femenino. Todo ello tras unos partidos de cuartos y semifinales, en los que ya se empezaba a presagiar el espectáculo del que podría disfrutar el público local durante el resto de la semana de competición del ITF Beach Tennis Gran Canaria. Lo mejor estaba aún por llegar. Y la playa de las canteras comenzó a vivir la auténtica esencia del tenis playa con el arranque del cuadro de dobles mixtos el jueves 9 de mayo, donde ya se pudo ver a algunas de las grandes estrellas de este deporte, que participarían a lo largo del fin de semana en el cuadro principal de dobles masculino y femenino, verdadero plato fuerte de esta gran cita tenística. Esta jornada sirvió para dirimir las parejas mixtas clasificadas para semifinales, ronda que junto a la final y las finales individuales tendrían lugar al día siguiente. Y así fue, ya que el viernes 10 de mayo se coronaron los primeros campeones del ITF Beach Tennis Gran Canaria, tras la consecución del título individual a cargo de Antomi Ramos y de la francesa Magali Garnier, que vencieron al italiano Elia Pierre Mattei y a Omaira Farías, respectivamente, en dos intensos y vibrantes partidos. Desde la Realización Española de Tenis queremos potenciar al máximo lo que es el tenis playa, porque tiene un amplio recorrido. El ITF Gran Canaria para nosotros es fundamental porque es la base del circuito internacional en España. El evento no solo debe estar bien organizado, sino que también necesita un entorno. Y esta playa es magnífica, con un ambiente excepcional, a la gente le encanta venir aquí. Es fundamental que apoyemos estos eventos para que el tenis playa en España vaya adquiriendo todavía más relevancia, teniendo en cuenta que a día de hoy tenemos el número uno del mundo. Antes de las finales del día se celebró la ceremonia oficial de presentación, ITF Beach Tennis Gran Canaria, en la que fueron protagonistas la pareja formada por Antomi Ramos y Nikita Burmakin, números uno y dos del mundo y principales favoritos al triunfo en Gran Canaria. Y las canarias Grimanesa Santana y Omaira Farías, actuales subcampeonas de España, los deportistas estuvieron acompañados por representantes del Cabildo de Gran Canaria y del Ayuntamiento de las Palmas de Gran Canaria, así como de las Federaciones Española e Insular, todas ellas entidades sin las que no hubiera sido posible la celebración de este evento internacional. En lo deportivo, la Gran Canaria Omaira Farías defendía título en la primera final del día y buscaba el que ha sido su cuarto entorchado individual, pero la francesa Magali Garnier truncó el sueño de la tenista local y se impuso por un marcador de 6-4 y 6-2. En la final individual masculina llegó la gran alegría del torneo para los aficionados canarios, con el triunfo del local Antomi Ramos, que se impuso sin apenas dar opciones al italiano Elia Pierre Mattei, por un claro 6-2 y 6-1, produciendo el júbilo en las gradas de las playas de las canteras. En la última final del día, la de dobles mixtos, el dúo formado por los franceses Huegano y Burdet, se llevó el título tras vencer por 7-5 y 6-2 a la pareja italo-rusa de Luca Cramarosa y Verónica Persina. Son 11 ediciones ya de este torneo internacional de tenis playa y se hace en las palmas de Gran Canaria, en la joya de la corona, en la playa de las canteras. Más de 20 nacionalidades se han dado cita aquí, en categoría masculina y femenina, y lo que nos están diciendo es que un gran torneo, hecho por la organización, y eso es lo que nos satisface, porque también la playa provee de muchos servicios que no se hacen en otras pruebas del circuito internacional y por eso estamos enormemente satisfechos y por eso el Ayuntamiento y el Instituto Municipal de Deportes colabora intensamente con esta prueba. El sábado 11 de mayo arrancaba la competición oficial y puntuable para el ITF Beach Tennis Tour, con la puesta en marcha de los cuadros de dobles masculino y femenino. Durante toda la jornada se vieron partidos de primer nivel mundial, protagonizados por los mejores jugadores del planeta, que dieron un espectáculo digno de uno de los eventos deportivos de mayor nivel que se celebra en Canarias. Una de las grandes sorpresas del día se vivió con la prematura eliminación de la pareja favorita al triunfo final en el cuadro masculino. El gran canario Antomi Ramos y el ruso Nikita Burmakin, líderes del ranking mundial, se vieron superados en cuartos de final por los italianos Denis Balmori y Nicolo Strano, por un doble 7-5, logrando una plaza en las semifinales junto a sus compatriotas Benussi y Beccacioli. Por la otra parte del cuadro lograrían el pase a la penúltima ronda los también italianos Capelletti y Giovannini, que tendrían que verse las caras con sus compatriotas Cramarosa y Garabini. En el cuadro femenino no hubo sorpresas, y lograrían el pase a semifinales las italianas Verónica Visani y Eva Delia, y el dúo formado por la alemana Maraik Wittmeier y la brasileña Rafaela Miller por un lado, mientras el segundo duelo de semifinales lo protagonizarían representantes italianas, con el enfrentamiento entre Giulia Gasparri y Sofía Cimatti, frente a Flaminia Daina y Nicole Nobile. A primera hora de la mañana del domingo 12 de mayo, última jornada del ITF Beach Tennis Gran Canaria, saltaban a la pista las protagonistas de la primera semifinal, en la que el dúo de la alemana Wittmeier y la brasileña Miller vencían a las italianas Visani y Delia por 4-6, 6-3 y 6-4. La segunda semifinal femenina, el duelo entre italianas, acabó con la victoria de Nobile y Daina ante Gasparri y Cimatti, por un marcador de 6-3, 3-6 y 6-2. Dicen que esta es una de las playas más importantes del mundo, de las playas urbanas mejores del mundo, y nosotros creemos que es verdad, es una playa que reúne absolutamente todos los servicios de salvamiento, socorrismo, policía, limpieza, pero sobre todo los propios usuarios de la playa, los canarios que venimos y la utilizamos a diario, y creo que la mimamos, y eso hace que tengamos una playa de estas características donde podamos celebrar estos torneos. En la primera de las semifinales masculinas, los italianos Strano y Balmori se impusieron a sus compatriotas Beccaccioli y Benussi, imponiéndose por 6-4 y 6-3, en un partido caracterizado por la igualdad, la espectacularidad y la duración de los puntos. También hubo enfrentamiento transalpino en la segunda semi del cuadro masculino, con el partido entre Cappelletti y Giovannini, ante Cramarosa y Garabin, la victoria y el pase a la final, fue para los segundos con un resultado de 4-6, 6-4 y 6-2. Antes de las finales del torneo, se llevó a cabo un homenaje del Club Aproba Tenis Playa a los jugadores canarios que en los últimos años han logrado campeonatos de España y del mundo. Desde categorías de formación a categoría absoluta, un sencillo pero emotivo acto que emocionó a todos los presentes en la playa de las canteras. En la canaria con la posibilidad de ser un destino deportivo de brindanía, actividades de turismo activo al aire libre que nos hace un destino excepcional. Tenemos un clima extraordinario que podemos competir en una época primaveral en donde muchas partes del mundo hace mucho frío y no hay posibilidades de celebrar este evento al aire libre ni en la playa, pues aquí lo podemos hacer. En la única final del día, la de las chicas, se vio un vibrante intenso y disputado partido que finalmente caería del lado de Diana y Nobil, que remontaron un encuentro que se les había puesto muy difícil, pero que fueron capaces de levantar para terminar imponiéndose por dos sets a uno, con un marcador de 2-6, 6-4 y 6-4. La final masculina, que debían disputar las dos parejas italianas de Strano y Balmori, contra Garabini y Cramarosa, no se pudo disputar por falta de luz, debido a la larga duración de los partidos de semifinales y de la final femenina, y a la imposibilidad de los jugadores a jugar al día siguiente. ¡Y se acabó! ¡Se acabó! ¡Tenemos ganadora absoluta de este cuadro de dobles femenino! Pues la Federación Insular de Tenis solo tiene palabras de elogio hacia la organización. Son 10 años ya, un torneo consolidado en el circuito profesional, es un torneo referente y realmente es un lujo para nuestro deporte base poder ver de cerca a las más grandes estrellas del Tennis Playa. Así de esta manera, y tras seis días de competición, se ponía punto y final a una gran semana de Tennis Playa en el ITF Beach Tennis Gran Canaria 2019, poniendo la vista ya en la duodécima edición en 2020. ¡Sicuramente es increíble el torneo de organización, el posto, es un torneo que siempre nos jugadores lo llevamos con mucho piacere, nos teníamos mucho y es seguramente uno de los más importantes de la temporada. Así que, por eso, quiero agradecerle por la organización que ha sido increíble. Me he divertido mucho y esto creo que sea la base. Hemos sorriso en el campo, nos divertimos. Y también la cosa positiva es que cuando no riuscamos a jugar bien, riuscamos en cualquier modo a estar ahí concentradas, siempre positivas, y después a ganar las partidas un poco más con la cabeza que con el juego. Así que estoy muy contenta. ¡Gracias!